Estas empanadas son ideales para los amantes de la comida callejera. Estas mini empanadas con motivo del super tazón son fáciles de hacer y se ven y saben deliciosas. Pruébalas mientras disfrutas de tu deporte o show favorito. En Compañía de Cocina te mostramos cómo hacer estas ricas empanadas paso a paso. ¡Que comiencen las delicias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!